Bienvenidos a un nuevo video, en este caso seguimos con la serie Trovo 500, esta serie en la cual ayudamos a pequeños streamers que están iniciando en la nueva plataforma Trovo Si no sabes que es Trovo, te dejo una etiqueta con el link al video que es Trovo Bien, en este video quiero hablar sobre específicamente como armar la caja del tesoro o el treasure box en sus stream Esta caja solamente la pueden armar estando en directo, les va a aparecer un signo más y van a poder modificar y configurarla Bien, antes que nada quiero explicarles a los nuevos y a algunos que están ingresando a mis videos y no están entendiendo mucho los términos que utilizamos Por ejemplo, el maná, maná sería una manera de recompensa que tiene Trovo al ver directos Esto es muy parecido a lo que pasa en Twitch, cuando uno ve streams, en este caso te dan puntos sobre ese mismo canal En este caso el maná es una recompensa por ver cualquier stream de la plataforma y se traslada a tu cuenta, a tu wallet de Trovo Bien, con ese maná después podés donarlo, en diferentes cantidades, al streamer que vos decidas Vos querés decidirte entrar a un stream y donar maná, se lo donás Y si no, también podés hacerlo en tu propio canal, donártelo a vos mismo Bien, ¿para qué sirve este maná? Este maná es una manera de darle un agradecimiento, un apoyo a ese streamer Porque durante 6 días, al principio de mes, el streamer estando en Trovo puede llegar a completar un cohete Este cohete se completa con 50.000, con 100.000 y así sucesivamente de maná Cuando llegas al 50.000 de maná en tu canal, este cohete se llena y lo podés lanzar Lanzarlo significa poder darle click a ese cohete y automáticamente te trasladan a una sección Tu canal, cuando estás en vivo, te traslada a una sección llamada streamer en ascenso O recomendados, entre comillas, de la plataforma Vas a aparecer en primera posición y según la gente o la cantidad de personas que estén lanzando el cohete al mismo tiempo Vas a ir escalando o bajando de categoría Bien, este cohete hoy en día tiene una duración de 2 horas, 3 horas como máximo Y te sirve para que la gente te descubra y te vea Cuando lanzas el cohete, sirve mucha gente para que entre a tu canal y te siga Es una herramienta muy buena que se utiliza muchísimo, muchísimo en Trovo para crecimiento Bien El elixir El elixir es los bits en Twitch El elixir sería lo mismo, pero en Trovo Cambian los nombres, son nombres diferentes El elixir como se consigue Comprando, el elixir de 1 dólar, 10 dólares, etc. Te van a dar 10, 100, 1000, así Igual que los bits en Twitch Se compra directamente en la plataforma Con tarjeta de crédito, con Paypal, etc. Este elixir es también otra manera de agradecer a los streamers y darle una donación Esta donación del elixir Van con el streamer y la plataforma 50-50 Si vos le donas a un streamer 100 del elixir A ese streamer le llega la mitad Y Trovo se queda con otra mitad La verdad que es mucho mayor la ganancia que en otras plataformas Bien ¿Qué pasa con la donación del elixir? Al streamer le va a llegar en forma de gemas Que es la moneda de la plataforma Entonces, este streamer deberá acumular un total de 5000 gemas ¿Si? Para poder trasladarlo a su cuenta personal O canjearlo, ¿Si? O como dinero O como más elixir Bien Todo esto es la temática Se lo voy mostrando directamente en mi canal Bien Como les mencionaba Acá tenemos mi canal Les dejo el link en la descripción Trovo.live La E es como número 3 Bien Como les mencionaba El maná Lo pueden lanzar acá En la sección conjuro Donde se incluye Para lanzar maná Y también el elixir Siempre y cuando tu cuenta tenga ¿Si? El saldo Por ejemplo 100 de maná Lo lanzas Y aparece Y aparece aquí Como podrán ver En este caso Los 100 de maná Son stay safe Son un nombre que le pone en la plataforma Bien Este elixir lo mismo Nada más que el elixir Va a tener otros nombres Y obviamente Van a ser más reconocidos Por los streamers Ya que Saben cuáles son Este Los nombres e íconos Bien Para conseguir maná Para conseguir maná Es ir a la plataforma Ver algún stream Si entrar en el mismo Y verlo durante 5 minutos Te van a dar 20 de maná Vas a acumular de esa manera Cuanto más tiempo veas al streamer Más maná vas a conseguir ¿Si? Después de una hora Conseguís un poco más Y así sucesivamente Bien Yo si quiero puedo juntar mi maná ¿No? En mi billetera Mi wallet Y dárselo a él O Ir a mi streamer Que me guste más Y apoyarlo Como sabemos El tema del cohete El cohete Se encuentra aquí Vamos a Boss Project Y revisamos Cómo está El cohete De esta persona Esta persona Tiene 42.200 de maná Para llegar al primer cohete De 50.000 Una vez que llegue Lo puede lanzar Y va a aparecer Y va a aparecer En la sección Como antes les mencionaba Espacio principal Aquí ¿Si? Van a aparecer Las personas que Lancen el cohete Puedes aparecer primero Y si la gente Sigue lanzando el cohete Vas a ir bajando Hasta desaparecer por completo Bien Esa es la función De maná Y es una función Que ayuda muchísimo A los streamer Bien Volvemos a mi canal En este caso Yo les quería mostrar Lo que es El Treasure Box Esto Que es la caja Del tesoro En el cual Vos podés configurar ¿Si? Que la gente Tenga un mini sorteo Puede ser Por el Exil Puede ser Por este maná Entonces La gente Que entre a estos canales ¿Si? Vamos a este ejemplo Vamos a ponerle pausa Esta persona Por ejemplo En su caja de tesoro Indicó Que debemos enviar Este mensaje Le damos enviar Y aparece automáticamente En el chat ¿No? Le damos enviar Y ya aparece aquí Y estamos participando Por las cajas Que están en este canal ¿Si? Bien Como antes les mencioné Tienes que estar en directo Para poder configurar La caja de tesoro Así que en este caso Ya estamos en directo En mi canal Vamos a hacer El Treasure Box En vivo Para ustedes Una vez que estén en su canal Clic en este icono De la caja de tesoro Signo más Y te va a dejar Empezar a configurar Tu caja de tesoro Bien En este caso Vamos a colocar Primero El número de cajas Número de cajas Vamos a colocar Cinco cajas Bien Ahora te indica Selecciona el tesoro La recompensa De este mini sorteo Puede ser el exil Suscripción O Entras a seleccionar Spell Y puede ser maná ¿Si? En este caso Yo voy a colocar Un spell De 100 ¿Si? Bien Una vez que esté Configurado Tenemos que esperar El OK La palomita verde Aquí Y le damos Siguiente En este caso Nos traslada A la sección De tareas Que la gente Debe cumplir Para entrar En este sorteo Bien Una de las tareas Que les recomiendo Es que sigan Al canal Le volvemos a dar Signo más Para agregar Otra tarea Y compartir El canal También es una tarea Muy muy buena Para que la gente Comparta tu directo Tu canal Y llegues a más personas Otra tarea Puede ser Enviar mensaje En el chat Por ejemplo Pizza Ananá Got Por ejemplo ¿Si? Otra tarea Muy importante Que espero no olvidarme Seguir Acá Horas de vigilancia El máximo Que te permite La caja Del treasure box Es 60 minutos Como podrán ver Te deja llegar Hasta 60 Entonces La persona Puede ver Tu stream Durante 60 minutos Para Lograr Este Entrar En este sorteo A ustedes Les conviene mucho Porque Recuerden que Las horas De visualización Importan muchísimo Y son cada hora Bien Le damos siguiente Configurar el temporizador De la apertura De caja del tesoro O sea En que momento Se va a terminar El sorteo Si a los 5 minutos A los 10 A los 40 A la 1 hora Bien Yo voy a colocar En 2 horas Les recomiendo Entre 2 Y 5 horas También depende De ustedes La cantidad De stream Que hagan Esto está muy bueno Porque Cuanto más tiempo Más gente Va a entrar ¿No? Más gente Va a entrar En este sorteo Pero como 100 de elixir Es poquito Traten de que sea Este un poco más Este corto La hora Si logran lanzar 1000 de elixir O 5000 de maná Que son números Ya altos Ahí si pongan Más horas Bien Le damos crear Crear y empezar Van a ver Que les figura Si Los que ustedes colocaron Si está seguro Perfecto Le damos crear Y empezar De esta manera Ya tenemos Iniciado Nuestra caja Del tesoro Para que ustedes Sepan Si está bien realizado Les aparece Aquí en el chat Y vuelven a colocar Y mirar Su propia caja Y está configurado Correctamente ¿Si? Esto mismo Si no tienen elixir Lo pueden hacer con maná A partir de 5000 de maná Estos 5000 de maná Es muy fácil Conseguirlos Recuerden que Cada 5 minutos Tienen 20 de maná En su wallet En su Tarjeta En tu Perdón Billetera Así que Es muy fácil Conseguir maná De esta manera Logramos De esta manera Logramos Configurar El treasure box Tenemos Los ítems Para que las personas Sigan Y entren en el Mi sorteo Seguir Al canal Compartir El canal Enviar Este mensaje En el chat Que directamente Cuando lo coloquen Enviar Va a aparecer En el chat Y mirar El stream Durante 60 minutos De esta manera Se configura Correctamente La caja De tesoro Bien ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.